El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y los secretarios de Estado y de Defensa de Estados Unidos, Antony Blinken y Lloyd Austin, respectivamente, estaban reunidos este domingo en Kiev, informó la presidencia ucraniana. Se trata del primer encuentro del presidente ucraniano con representantes de la administración estadounidense en Ucrania desde que empezó la invasión rusa el 24 de febrero. Las conversaciones el domingo deberían tratar principalmente sobre el abastecimiento de armas estadounidenses a Ucrania. La amistad y colaboración entre Ucrania y Estados Unidos son más fuertes que nunca, tuiteó Zelensky, sin dar más detalles en una entrevista difundida en YouTube. Olexi Arestovich, consejero de Volodymyr Zelensky, reiteró el deseo del gobierno ucraniano de que le subministren armas ofensivas. Mientras no podamos contraatacar, habrá un nuevo Bucha todos los días, lanzó en alusión a esa ciudad del noroeste de Kiev, convertida en símbolos de las atrocidades cometidas durante la ocupación rusa de la región en marzo. El sábado, Volodymyr Zelensky se había declarado agradecido con la administración estadounidense por la ayuda aportada a Ucrania, pero repitió que quería obtener armas todavía más pesadas y potentes para hacer frente al ejército ruso.